Nos acercamos para dar difusión a esta problemática, por así decirlo, y ya queremos, con esto, como un puntapié inicial para también lo que viene en distintos tipos de concientizaciones en todo aspecto, y empezar a que la gente tome conciencia, empezando por el afiliado, ya que ahora el 14 de noviembre se conmemora el Día Internacional de las Personas con Diabetes, y bueno, armamos desde la comisión directiva, y bueno, las chicas ahí que tenemos en el sindicato, armamos una jornada para toda la semana, digamos, que le pusimos un título educar para proteger el futuro. Bien. Bueno, en sí se basa el lunes 14, vamos a estar con enfermeras haciendo el control de glucosa en sangre, a partir de, bueno, la enfermera Mariana Rivero, a partir de 9.30 a 11.30, van a ser dos horas por la mañana, y después por la tarde, 19.15, con Madicel Zinetti, también haciendo el control de presión arterial y de glucosa en sangre, para después, ese mismo lunes, pasar a una charla, como ya te nombraba anteriormente el título, con la doctora Cecilia Rodríguez, la licenciada en nutrición Cintia Abenzo, y la podóloga Cristina Abenzo, para abordar todo lo que es el tema diabetes, que por ahí es muy difícil, digamos, detectarlo de antemano, si no fuera por un control, y está bueno hacerlos, yo que por ahí la tengo, la padezco, tenemos muchos afiliados también que la padecen, y por eso surgió esta idea, ya que, y poder ir ayornándole otras concientizaciones a futuro, ¿no es cierto?, lo queremos promover desde el gremio. Todo el mundo coincide en que, lamentablemente, esta es una enfermedad que no avisa, no da mayores sintomatologías, y cuando uno la detecta, bueno, ya comienza con tratamientos inmediatamente. Exactamente, es una, es como vos decís Freddy, esto es real, ya cuando uno la detecta, ya la tiene dentro de su cuerpo, es como que va de adentro hacia afuera, y por eso los controles de rutina siempre vienen bien, y bueno, y poder ayudar desde este punto de vista, desde este lugar, desde donde hoy no toca estar, y queremos hacer llegar, aparte de los afiliados, hacer llegar toda la invitación para toda la comunidad que se quiera acercar en los horarios, después te vamos a dejar para hacer la publicidad, y vamos a terminar la semana, la semana, digamos, digamos, conmemorando esta fecha, Muévete por la Diabetes, le llamamos con la profesora Ivana Fruto, que da distintos tipos de bailes, que sabemos que también la diabetes es la parte, el movimiento, digamos, que es para regularizar, y todo ese tipo de cuestiones, el caminar, la caminata, la bicicleta, el baile en sí, y bueno, y aprovechando que tenemos todas estas actividades en el gremio, hicimos una jornada completa como para darle difusión, y que la gente participe, y ojalá que la gente pueda venir y hacerse su control, y participar. ¿Es que esa jornada con Ivana Frutos va a ser cuándo? Sí, va a ser el miércoles 16, 19 horas, va a ser una jornada libre y gratuita para el afiliado, y para todo aquel que quiera participar, digamos, de la misma, invitando siempre al afiliado y a la población en general, digamos, y con muchos proyectos de este tipo, queremos darle mucha difusión a todo esto, porque creemos que es súper importante la prevención en todo sentido. Seguro. Comienzan entonces, el 14 propiamente dicho, con este control de glucosa en sangre de 9.30 a 11.30. 11.30. Eso va a ser el lunes 14. Seguimos con el lunes 14, ya a las 19.15 horas, un ratito, lo hacemos un ratito antes de la charla, para que la gente que pueda ir en ese horario a hacerse los controles, ya pueda quedarse a la charla informativa, que como ya dije anteriormente, lo dará la doctora Cecilia Rodríguez, con Cintia Benzo y Cristina Morales. Y después ya para finalizar la semana, el miércoles 16 a las 19 horas, Muévete por la Diabetes, le pusimos ese título con la profe Ivana Frutos. Perfecto.